Evita Muñoz, Chachita, comenzó su carrera artística a los tres años de edad y desde el primer momento que apareció en escena, se robó el corazón del público mexicano. Hoy te revelamos la vida de Evita Muñoz y el sacrificio de ser Chachita. Hijita, ¿tú eras amiga de mi niña? ¿De cuál niña? Mi hijita Elvira que está enterrada aquí. No, aquí está mi madre. No hijita, mira. Chachita cumplió 72 años de carrera artística y reveló por primera vez que no ha sido fácil cargar con la fama que la acompañó desde que era niña. Tuve problema en las escuelas porque la mitad de la escuela me vitoreaba, me seguía por famosa y la otra mitad me envidiaba y me mortificaba. Entonces prefirió mi mamá darme clases particulares. Bueno, qué terrible, ¿no? O sea, este, digo, prácticamente a todos los niños famosos o a los actores les pasa ese tipo de cosas que no pueden estudiar abiertamente o que se tienen que adaptar. Una niña que se hace famosa en la escuela, en aquella época, en la... estoy hablando de la época de la pantalla grande. A los dos años de edad, la madre de Chachita se percató del talento de su hija. Como lo dice Cera, yo muy chiquita, ¿no? Pero sí te das cuenta con los niños que cuando tienen una... una tendencia, una aptitud y algo que pues definitivamente es un don que Dios te da el poderte comunicar a través de tus gestos, a través de tu interpretación, ¿no? Con el público. Un día, los hermanos Rodríguez, productores de cine, descubrieron a Chachita e intentaron crear la versión mexicana del inmortal Shirley Temple. On a count, I love you. Come on, daddy. Y lo que sucede es que si esa niña que era americana, que hablaba en inglés, que bailaba tap, que es algo tan, tan de Estados Unidos, tenía tanto éxito, pues José Lito Rodríguez, yo creo que con mucha inteligencia, sobre todo con mucha capacidad para hacer dinero, dijo, ¿cómo va a responder el público si le damos una versión mexicana de esto? Entonces, pues vamos a lanzarnos ya a tener un elemento latino. Y efectivamente, pues era una taquilla asombrosa, ¿no? Era una superestrella en Cuba, en Centroamérica, en Sudamérica, porque no había una competencia, ni hubo nunca una competencia. Pero con esa categoría superestelar, llevando la responsabilidad de la película y todo, pues no, no había quien lo hiciera, ni hubo posteriormente. En una de sus primeras películas, La hija del payaso, el público quedó sorprendido con las escenas del circo, por lo que todos pensaron que era una enana. Resultó que esos fueron los comentarios que estaba yo engañando, bueno, José Lito que estaba engañando, que era un enanito vestido con peluca, siendo el numerito del elefante. Entonces, acudieron al Circo Ataide, que se estaba presentando por primera vez después de muchos años y de una gran ausencia de la Ciudad de México. Y estuve actuando, no con uno, sino con dos elefantes. Y me prepararon para hacer el número del circo. Por esa época, empezó a alternar con las grandes figuras del cine mexicano. ¿Con qué te llamas Chachita, eh? No, me llamo Ana María Lupila Francisca Félix López de la Cadena, pero como mi nombre es muy largo, me dicen Chachita. ¿Qué te pasa? ¿Y tú cómo te llamas? No, el mío es muy corto. Me llamo Salvador Pérez Gómez. ¿Cuál nombre es Chachita? Mis amigos me dicen Chava. ¿A poco yo te puedo decir Chava? Claro. ¿A poco? ¿Qué veras? Te presento a mi tía Carmela. Puedes decirme Carmelita y conmigo. Tanto gusto conocer a la señorita. ¿Le puedo regalar una manzana a Chava? Y estuvo Jorge Negrete, que era la máxima figura del cine mexicano en ese momento. Y llegó cantándome con el mariachi. Ya sabemos que si una niña triunfa, ella allá en el rancho grande, con Jorge Negrete, ahí es donde empieza el personaje de Jalisco Noterrajez, es donde empieza el personaje de Chachita, se lo pone Ismael Rodríguez. Los primeros años no era el compromiso por lo inconsciente de la edad, sino era el gusto de poder hacer lo que yo quería hacer. Desde ese momento, los guiones de cine se escribieron especialmente para esta niña prodigio. Y se buscaba todo el material, todos los argumentos, todo lo que te puedas imaginar para poder escoger qué era lo mejor, qué era lo más conveniente. Que si la gitanilla, que si la hija del payaso, con un ambiente de circo donde tocaba el botellófono y amaistraba a los perritos, el elefante, todo eso que llamó mucho la atención. La pequeña madrecita, donde es una historia muy tierna de un padre alcohólico que habla con su esposa muerta y la niña, ansiosa por querer hablar con su mamá, se toma el alcohol que se tomaba el padre para emborracharse y ver también a la mamá. Pero Chachita jamás imaginó que de un momento a otro su fama iba a empezar a decaer. Revelador de vidas. Regresamos.